Canuero del río Arauca 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 pero están enterrados de qué va, si van a saber, aquí sí que estarán absolutamente perdidos. Pero al menos es contribuir a hacer un tipo de productos en los cuales hay una determinada manera de entender hasta el producto de televisión. Sí, es cierto, sería una error decir que la televisión es un conjunto muy contradictorio, muy complejo. En Francia no nos va muy bien la situación española, pero en Francia hay Arte, por ejemplo, que es evidente que Arte no juega en el mismo territorio que TF1 o que Francia 2. Y que entonces hay contradicciones, hay disparidades o descalajes que, digamos, un cineasta, un artista puede intentar usar para hacer pasar sus films. Me parece que es importante que las obras que no sean standardes puedan ser divulgadas, y compris a la televisión, es decir, que touchen un público a priori más largo. Es claro que hay una vitalidad muy grande de las ideas anarquistas. Las ideas no están muertes, no hay de ahí. Creo que hay una vida real. La protestación, la revolución, el sentimiento de la justicia y la aspiración a otra sociedad, a una sociedad diferente, son cosas que existen siempre y que existen siempre. Heureusement, siempre. Ahora, eso toma de formas diversas. No tenemos el movimiento de más, con los 2 o 3 millones de adhérentes de la CNT en 1933 o 1934. Eso ha cambiado completamente. Lo que es particularmente con el movimiento de la Anarchia en España, es que este movimiento, es la única vez en la historia moderna, en la historia de la humanidad, donde el movimiento de la Anarchia fue mayoritario. Es una fuerza principal, es la fuerza política principal. Esta situación no se encontraba y no se encontraba. Hoy, es mucho más justo y lógico que los anarquistas, organizados o no organizados, sean de las minorías. Pero sabemos que son minorías agizantes y que es por las minorías que el mundo cambia. Hoy, aún más que hoy. Yo creo mucho a eso. Yo creo a la vitalidad de las ideas minoritarias, que son un verdadero fermento, gracias a los que la sociedad evoluciona, cambia, se adapta, se transforma. Y creo, bueno.